El abaco vuelve a las clases alrededor de mil niños andaluces están aprendiendo a manejar este sistema milenario que favorece el desarrollo y el cálculo mental. Durante miles de años el hombre ha utilizado el abaco para contar y calcular. En Japón se utiliza desde hace 400 años. Nadie sabe con certeza cuándo o dónde se inventó, aunque los historiadores apuntan que se empezó a utilizar en Mesopotamia hace 50 o 60 siglos y que el mercado con el imperio romano lo introdujo en Oriente. Ahora este instrumento llega a clase. En esta los pequeños se preparan para sacarlo. Les ha llevado un tiempo, aunque no muy largo, conocer su funcionamiento. Dos veces por semana estos niños y niñas utilizan la herramienta para resolver operaciones de momento poco complicadas. En el curso donde nosotros hemos implantado el abaco, que es primero de primaria, no van a avanzar más allá de la suma y la recta con unidades decenas y centenas. Pero luego poco a poco se irá incorporando lo que es la multiplicación, la división, con el abaco se pueden llegar a hacer todas las operaciones posibles. Las fichas de abajo, las fichas de tierra, cada una vale uno y los niños tienen que moverlas siempre para subirla con el pulgar. Esta sería la del centro, la de las unidades, pasaríamos a las decenas, las centenas, la unidad de millar y para sumar serían subir, para restar serían bajar y las fichas de arriba siempre vale cinco. Han visto muchas bolitas pero como se inicia con muy poquitas, con el centro nada más, pues no lo ven como algo complejo e inabarcable. Aprenden muy poco a poco, pero es verdad que es gradual, pero lo van haciendo. Lo que más les cuesta es la subida y bajada a la hora de sumar, de restar, pero bueno, digamos que esos movimientos lo van haciendo suyos y lo van adquiriendo de manera espontánea, entonces el aprendizaje lo van haciendo día a día y apenas sin darse cuenta. Tres centavos, levanta la mano. Nacho. Tengo tres. Muy bien, Nacho. Vamos a comprobarlo en el abaco general. Hay tres razones fundamentales que justifican la popularidad del abaco. Velocidad, portabilidad y carencia de esfuerzo mental. En el cole se trabaja mucho el hemisferio cerebral izquierdo, el ámbito más racional y con este método estamos potenciando también mucho el desarrollo del hemisferio cerebral derecho, porque este método incluye una serie de metodologías como son las visualizaciones, la relajación, el autocontrol, las relaciones interpersonales, que inciden muy favorablemente en el desarrollo de una metodología educativa más integradora. Mil estudiantes andaluces de entre 4 y 13 años convierten las matemáticas en un juego. Gracias a este método, los alumnos que lo practican, además de trabajar el área curricular, desarrollan diferentes habilidades cognitivas necesarias para un mejor aprendizaje. Todos estos beneficios de desarrollo intelectual, de mejora de estos procesos cognitivos, han repercutido no solamente en el ámbito matemático, muchos niños nos comentan que les resulta mucho más fácil enfrentarse ahora a estudiar cualquier otra asignatura de lengua, de conocimiento del medio, de cualquier otro ámbito. Trabajan el compañerismo porque se ayudan unos a otros al decirse las fórmulas, trabajan también el acompañamiento con las familias, los mismos niños les están explicando las fórmulas a los padres y los padres están aprendiendo ábaco. Es una metodología muy activa, muy participativa, muy lúdica y no solo aprenden el cálculo mental, sino que también aprenden distintas áreas de la inteligencia. Se consigue concentración, se consigue mejorar en todos los ámbitos de la vida y mejorar en todos los ámbitos educativos. Con el paso de los días y la práctica, estos niños dejan de utilizar el ábaco físico porque se han formado una imagen mental del mismo. Es decir, han aprendido a calcular imaginando este numerador en su cabeza. Me gusta aprender así porque se hace más rápido. Tardo menos en hacer sumas y restas. Porque más me gusta mover la ficha. Este sistema, al empezar en un objeto físico que después se pasa a un objeto mental, hace que los niños que tienen más dificultad lo practiquen de manera más cotidiana y de manera más sencilla. Y no es solamente la operación con el ábaco, sino también hacemos operaciones mentales a nivel espacial porque el ábaco es una parte del método, pero no lo es todo. Tenemos que convivir con las nuevas tecnologías, lo cual no quiere decir que tenemos que trabajar bajo estos métodos que nos fomentan ciertas habilidades y adquirimos ciertas habilidades que con las nuevas tecnologías no adquirimos. Entonces, creo que tenemos que saber compensar en la misma medida para generar conocimiento a futuro. Gracias a sus beneficios, este programa, que vuelve a implantarse en Asia desde 1993, va despertando curiosidad e interés entre padres y profesionales del sector educativo. Emocionalmente se están sintiendo mucho más seguros y mucho más capaces. Entonces, les repercute muy favorablemente. La verdad es que me encanta. Es un sistema que me gusta. Que sea sobre todo a través de un juego y a través del juego se aprenda. O sea, al final es aprender jugando. Y con estos pequeños lo hemos podido comprobar. El ábaco despierta su atención, su autonomía, concentración, intuición, su memoria auditiva y visual, el razonamiento numérico y sobre todo la seguridad en sí mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!